Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Se registra temblor magnitud 5.7 con epicentro en Chautla de Tapia, Puebla. En la Ciudad de México se implementaron protocolos de protección civil. No se registraron daños. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y el presidente López Obrador se reunieron de forma privada en Palacio Nacional. Trataron temas de cooperación binacional y relacionados con el tráfico de ventanillas. Cofepris autorizó la venta de las vacunas contra COVID-19, Pfizer y Moderna. El suministro de los biológicos deberá ser bajo supervisión médica. Fiscalía General de la República detuvo a René Gavira Segreste, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana. Es acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del presunto desfalco de 20 mil millones de pesos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a juicio este jueves. Eli Bartó, profesor de contabilidad en la Universidad de Nueva York, es el penúltimo testigo de la defensa en la acusación por fraude. Se espera que Trump testifique el próximo lunes. Más información en el noticiario de José Cárdenas.